Saludos de la tierra del tequila También les traigo saludos de los otros tres cucarachos ¡30 años de cuca! ¡Nino! Tú sabes que yo me muero por ti Ya yo me muero por ti de amor En ese sitio de miración Mira boca a boca Porque en tu boca nació mi dolor Quiero que me levantes Con un beso y otro beso Para reivindicar Yo quiero que me des Otro abrazo Y en tus brazos yo quiero ¡Te levantas! Te me muero por ti Vida yo me muero por ti ¡Te levantas y me exitas con tanto dolor! Tú sabes que me apasiona tu persona Y es la zona que te quiero morir ¡No es que me vuelves loco por tus gritos y tus naranjas de mujer! ¡Cuando fumas y quemas y bucas matrones doblemente! ¡Ven, ven, ven, ven! La manera que amas, tú que amas, me controlas, pero ya no lo vi ¡Me levantas! ¡Ven, ven, ven, ven! Con huevos! Cueno, tu entidad yo me muero por ti de amor Pien, ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!